Bienvenidos niños, soy la profesora Judith Salazar y el día de hoy vamos a trabajar en el curso de Ciencia y Ambiente. Como tema tenemos al reino animal. ¿Sabías que el búho de Madriguera vive bajo la tierra? Además se sabe que hace 17 sonidos diferentes. Comencemos a conocer este reino. Sus características son, es el reino más evolucionado, son eucariotas y pluricelulares. Con nutrición heterótrofa su reproducción es asexual y sexual. Pueden ser ovíparos, ovivíparos y vivíparos. Vamos a conocer a cada uno de ellos. Los animales ovíparos se forman y desarrollan en el interior de un huevo, como por ejemplo las gallinas. Los vivíparos son animales que se desarrollan dentro del útero o matriz. Son vivíparos el ser humano y todos los animales mamíferos. Los ovivíparos se forman dentro de huevos y están dentro de la madre en el trayecto uterino. Se va rompiendo el cascarón. Sus funciones esenciales de los animales son La alimentación, circulación, excreción, respuesta o relación con el ambiente, movimiento, respiración y reproducción. Ahora, la clasificación de los animales está en dos grupos, los invertebrados y los vertebrados. Vamos a comenzar por los invertebrados. Ellos no presentan columna vertebral. Uno de los grupos vendrían a ser los poríferos, como por ejemplo la esponja de mar. Los selenterios, como por ejemplo la medusa o la malagua. Los nemátodos, como ejemplo el oxiuros. Y los platelmintos, como por ejemplo la planaria o la tainea. Los anélidos, encontramos ahí a la lombriz de tierra. Los moluscos, como el caracol, babosa, pulpo, etc. Los antrópodos, como por ejemplo los insectos, los arácninos y los crustáceos. Y los equinodermos, ahí tenemos a la estrella de mar. Ahora vamos a conocer a los vertebrados. Los vertebrados son aquellos que presentan columna vertebral. Uno de los grupos vendrían a ser los peces. Como por ejemplo el tiburón, bonito, anchoveta. Los anfibios, ejemplo sapo, rana. Los reptiles, como la tortuga, serpiente, dragón de comodo. Las aves, como el pingüino, búho, avestruz. Y los mamíferos, como la ballena, delfín y el ornitorrín, entre otras. Ahora, vamos a recordar un poco de lo que ya hemos hablado. Aquí te dice, escribe cuatro ejemplos de animales invertebrados. Tú has visto muchos, has visto varios grupos. Cualquiera de ellos tú puedes escribirlos. Puedes escribir caracol, pulpo, arañas y estrellas de mar. Porque ellos pertenecen a los animales invertebrados. Ahora, te dice, escribe cinco ejemplos de animales vertebrados. Igual, yo he puesto león, ballena, sapo, pingüino y tortuga. En la siguiente pregunta se dice, escribe el tipo de nutrición de los animales. ¿Cuál es el tipo de nutrición? Heterótrofas. Escribe tres ejemplos de animales mamíferos. Ballena, vaca y perro. Ahora, te voy a dar un tiempo donde tú vas a poder desarrollar las fichas que están con las alternativas. Tú lo vas a desarrollar. Si deseas, vas poniendo stop al video hasta que termines de desarrollarlo. Y después le pones play. Te voy a dar unos minutos para que tú puedas desarrollarlo. Y yo voy a comenzar a decir las respuestas correctas. En la primera pregunta, ¿es considerado el reino más evolucionado? El reino más evolucionado sería el reino animal. En la número dos, nutrición propia de los animales sería heterótrofas. En la número tres, los animales que se reproducen mediante huevos se llaman ovíparos. Los animales, la número cuatro, los animales se clasifican en C y D, también puede ser, ¿verdad? Vertebrados e invertebrados. La estrella de mar pertenece al grupo de equinodermos. La número seis es un ejemplo de celenterio. ¿Quién vendría a ser? La medusa. En el ejercicio ocho, es un representante del grupo de los reptiles. ¿Quién vendría a ser? La serpiente. No es un animal vertebrado. ¿Quién no es un animal vertebrado? Sería la malauga. Es un animal invertebrado. La babosa. En casa, tú vas a terminar de realizar esta lectura en compañía de tus padres y vas a pasar a responder las preguntas. Gracias.